No estamos de acuerdo con la injusticia que se quiere hacer cambiando los criterios de distribución. En materia sanitaria, porque tienen que ser fundamentalmente por el gasto sanitario, por la afección que ha tenido en cada una de las comunidades autónomas, y en materia educativa, porque se tiene que tener en cuenta la educación pública y las características de la educación pública en cada territorio.